Risa, dime de dónde sacaste compay a estas muchachitas, mejor busco una perola con leche y con sucarita Con leche y con sucarita mejor busco una perola, lo que pasa es que yo grito en la lava y dije Bola, me trajiste hasta rayado pero me rinqué la sola, te lo voy a matar en tu cara, tu principal a la bola Tu principal a la bola, que me va a matar en tu cara, diciendo malas palabras y las cuestiones tan caras Yo paso a creer que el muchacho tiene ideologías raras, yo soy un hombre educado que con decencia se empata Que con decencia se paren que es un hombre educado, entonces a mi compañero lo solicito cuñado Claro de que usted es un hombre, mando por los cuatro lados, pero cantando joroco te tengo yo encorralado Te tengo yo encorralado, pero cantando joroco, es que ha pensado ganarme pero ya está casi loco Fíjense que en cuatro días allá derrote a moroco y ahora consigo este niño que estando yo lo derroto De paso yo lo derroto, ahora consigo este niño, claro que soy un muchacho que al verso le fuera un guaniño Muchachos y como soy con verso yo te destino, soy un maquiao por las manos, por las patas no del niño Por las patas y por el niño, es un maquiao por las manos, pero te vuelves un loco contrapunteando meriano Y nunca va a llegarle aquí a Wilfredo Salano, porque Guayana está arriba hoy de las Mercedes Llanos ¡Era Mercedes Llanos, que Guayana está arriba! ¡Usted no me gana a mí ni con la cooperativa! ¡Usted lo pierna por el sur, tragando saliva! ¡Y cuando llegue al anillo, carga las copas masivas! ¡Carga las copas masivas! ¡En cambio de Maravillo! Pero le doy un consejo, que su voz no tiene brillo, vaya comprando colgates que yo le pongo el cepillo O que tiene un mal aliento y lo pierna a mi ¡Y lo pierna, jabarino y que tiene un mal aliento! ¡El mal aliento que sale y se entrega con el aliento! ¡Ya te lo voy a explicar ahorita en este momento! ¡El mal aliento esta raya que aquí se hizo a escrever! ¡Y aquí se hizo a escrever!